¿Qué acciones están tomando para que estos delincuentes no se vengan para acá y háganlo? Continuamos nosotros haciendo nuestro trabajo, persiguiéndolos, buscándolos, pero como ustedes bien saben, se los hemos dicho, desgraciadamente, muchos ciudadanos operan con ellos, como halcones les llamamos o les llaman así, informándoles de nuestra presencia, de nuestro paso. Y ellos ahora sí, como creamos el efecto cucaracha, se van desapareciendo cuando ven que llega el rayo, se tienden a esconder, la verdad, son unas cucarachas. ¿Y aquí hay acciones especiales para prevenir eso? ¿Acciones especiales para prevenir eso? ¿No se vengan ellos hacia acá? ¿Hacia Matamoros? O sea, que tengan la ruida. Tenemos nuestras bases que están permanentemente recorriendo, pero normalmente, pues si se vienen para acá, los que están aquí no los van a dejar.